Si queremos darle la máxima bienvenida a la comunidad de Guisa, la empresa DM Masterpollo y la empresa Auto Franklin ha tenido el honor y el privilegio de como este primer año estar con la niñez, estar con la educación. Nosotros venimos con este propósito de comprar útiles a los niños menos pudientes para que los niños que no pueden comprar sus útiles escolares, darles unos pequeños aportes como pueden haber ahí con mascotas. Y eso, estamos seguros que el 95% contribuyendo con la educación vamos a disminuir más la delincuencia porque los niños que estudian nada más piensan en estudios. Y porque nosotros sabemos que el estudio es el fuente de trabajo y es el futuro. Nosotros, nosotros por eso, la empresa Auto Franklin y DM Masterpollo, aquí, vamos a hacer entrega de útiles escolares. Para nosotros es un placer y un honor y privilegio estar con nuestra comunidad más cercana que es Guisa porque nosotros somos los que nos identificamos. Guisa, somos de Guisa, estaremos siempre en Guisa. Y esto solo es el principio porque los años venideros con Dios por delante, todo, todo, todo vamos a redoblar. Nada más no serán cuadernos porque va a haber mochilas, lapiceros, lápices con el favor de Dios. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a poner al presidente de la Junta de Vecinos, Altagracia Cruz, a nuestro vecino y hermano y padre, Eugenio de León, que él también va a decir algo. Sí, buenas tardes a todos. La Junta de Vecinos, Altagracia Cruz, realizó un operativo de envío de comunicación a todos los comerciantes de esta comunidad de Guisa con el fin de obtener la donación de mascotas para distribuir entre los niños pobres de esta comunidad. Hoy tenemos ya la entrega de la donación de esta mascota de la empresa Masterpollo y Auto Franklin. nosotros exhortamos a las demás empresas, lo cual entregaremos luego los útiles escolares que ellos nos van a entregar, que hagan lo mismo, que copien, porque en esta comunidad existe mucha familia pobre que no pueden entregar, mandar a sus niños a la escuela por falta del dinerito para comprarse una costa. Nos sentimos muy bien con esta entrega y felicitamos a estas dos empresas que cada día nos sentimos más satisfechos de ellas porque atienen a los llamados que se les hacen a esta comunidad. Por tanto, esta tarde, parte de esta comunidad está aquí presente y se siente muy contenta con el recibimiento que se les va a hacer esta tarde. Eso es cuanto.